del pueblo mexicano, sino también con este esfuerzo tan grande que se ha hecho y para nosotros ha sido una cosa increíble participar. Pero queremos darles las gracias muy especiales, aparte de todo, el crew, los camarógrafos, las personas que han trabajado tanto en este proyecto, las personas que han estado desde temprano, también esas operadoras que han estado en el teléfono todo el día. Un aplauso bien grande para ellas. Y ahora las vamos a ver. También, nuestra más sincera gracias a esta bella muchacha, a Polonia, que nos acompañó aquí con nosotros y que ha trabajado desde muy temprano, que sé que ha cooperado con esto. Y gracias a todos ustedes por darnos la oportunidad de compartir con ustedes y de poner nuestro granito de arena. Gracias. Gracias a Miami Sound Machine, que se quedaron un día más retrasando sus viajes hacia Sudamérica para, evidentemente, actuar en los distintos contratos que allí tienen concertados. Gracias.